5 noticias del fútbol de Europa Número 1 Lionel Messi no ganará el próximo Balón de Oro O al menos eso es lo que piensa Wayne Rooney La era de Messi y Cristiano ya se terminó El mejor del mundo es Haaland hoy en día Y el siguiente Balón de Oro se lo tienen que dar a él La ceremonia se llevará a cabo a finales de este año Pero para muchos los cuatro finalistas serán Mbappé, Vinicius, Erling Haaland y Lionel Messi Número 2 Goleada histórica la que se llevó el Tottenham al caer 6 a 1 frente al Newcastle Apenas minuto 21 del partido y las hurracas ya lo iban ganando 5 a 0 Por su parte los Spurs decidieron reembolsarle el dinero de los boletos A todos los aficionados que asistieron a este partido Para disculparse por la terrible goleada Número 3 Mauricio Pochettino será el nuevo director técnico del Chelsea para la siguiente temporada Ya que Luis Enrique y Nagelsmann no convencieron a la directiva Estas son buenas noticias para el PSG Ya que ellos se comprometieron a seguir pagándole su salario hasta que consiguiera nuevo equipo Y ya llevaban más de 9 meses haciendo Número 4 Neymar Junior podría regresar al Barcelona? Recientemente salió un rumor de que el equipo catalán estaría interesado en fichar a Ney Pero lamento decirles que esto es falso La carta del brasileño ronda los 70 millones de euros Por lo cual sería imposible para el Barça traerlo en este momento Pero se dice que su siguiente destino estaría en el Chelsea Número 5 Se filtraron las nuevas playeras para la siguiente temporada Y estas fueron las más destacadas El Real Madrid vestirá de blanco con amarillo El PSG cambió la vertical al lado izquierdo El Manchester United quitó el cuello tipo polo lo mismo que el Arsenal Y las dos lucen muy bien El Atlético volverá a las tradicionales líneas La Juve cambiará totalmente Y por último el Barça optó por un estilo más retro Número 6 La noticia número 6 amigos es un poquito diferente Estoy regalando un jersey autografiado por Joshua Kimmich Además de varios productos oficiales de la Bundesliga Que precisamente se los traje de Alemania Entre ellos bufandas, minibalones, llaveros Dos playeras del Borussia Dortmund Entre muchas cosas más Y lo único que tienes que hacer es ir a seguirme en mi Instagram Estar atento a las reglas que te dejo en mi última publicación Y en automático ya estarás participando para llevarte estos increíbles regalos Mucha suerte a todos